Hola, feliz día para todos y todas y hoy es 29, estamos a puertas desde que se acabe el mes, es luna llena, hoy es día de ritual y en este momento que nos corresponde el mensaje de los angelitos se encuentra el amado arcángel Rafael, trayéndonos un mensaje que me parece súper especial además cerrando ciclos e iniciando nuevos, porque nos dice es necesario conectar con la gratitud, en realidad la gratitud es un don y la gratitud es esa palabra de poder que eleva la frecuencia vibracional y que abre puertas hacia el infinito, precisamente porque eleva tanto la frecuencia que nos conecta con el nivel del amor, entonces para poder sanarnos incluso es necesario conectarnos con la gratitud, es importante dar gracias por todo, por lo que reconocemos como algo muy positivo, pero también por lo que nuestro ego determina como algo malo, vamos a dar gracias absolutamente por todo, por la presencia o ausencia de los seres, por recibir lo que esperábamos y deseábamos y por recibir lo que no esperábamos y de esa manera vamos a conectar ese poder creador del mago, así que gracias, gracias, gracias infinitas gracias por ser parte de nuestras vidas, de nuestro canal, de Munay, de nuestro centro de sanación y de este espacio, gracias, gracias, gracias por existir, por encontrarnos en este camino para aprender y sanar juntos, que Dios los bendiga, chao gracias, gracias, gracias.